Finalmente tenemos nueva información sobre nuestro querido Crash Bandicoot. Noticias frescas, noticias increíbles, noticias que... Se anunció un nuevo juego de Crash Bandicoot para móviles con una temática similar a otros juegos. Pero es genial, ya que Crash Bandicoot está más vivo que nunca y esto lo vuelve a confirmar. Pero, pero, eso no es todo. Hay información muy importante y quizás un pequeño spoiler del siguiente juego grande para consolas de nuestro querido marsupial. Puede que este pequeño juego sea solo el plato de entrada para lo nuevo nuevo que se viene y yo se los voy a explicar. Así que, ¡comencemos! Anoche se filtró mucha información sobre lo que será el nuevo juego de Crash para móviles. Este será al estilo runner, al igual que Sonic Dash. O sea, deberemos ir colectando frutas Bumpa, esquivando obstáculos, saltando, deslizándonos y hasta surfeando para así sobrevivir el mayor tiempo posible. No es la gran cosa y es algo común en este tipo de juegos, pero hay que admitir que a veces suele ser algo adictivo. Lo bueno es que esto no será todo. Dentro del mismo juego habrá una mecánica donde deberemos crear nuestro arsenal de armas, cultivar y cosechar sueros potentes, reparar un cohete para irnos a una base espacial, entre otras cosas que sinceramente no pregunten porque solo sé que no sé nada. El juego estará a cargo de King, los mismos desarrolladores del famoso Candy Crush. Y un dato curioso es que este le pertenece a Activision. La historia de este pequeño juego será la siguiente. Deberemos embarcarnos en una aventura para poner fin a los malvados planes del Dr. Cortex, que intenta destruir el multiverso. Este envió a sus secuaces, los asistentes del laboratorio, a través del multiverso para esclavizar a todas las dimensiones. Así que Crash, Coco y Aku Aku unen fuerzas para dar por acabado todo esto. Es una historia bastante interesante para un juego como este. Así que acá viene una teoría bastante interesante y que va de la mano con la información revelada por ShunbutonCB. Activision mencionó en la convocatoria de ganancias que una desarrolladora, la cual es obvio que es King, estaba buscando adaptaciones móviles de sus franquicias más grandes para complementar los lanzamientos premium en consolas. O sea, o sea, gente, esto es más que increíble. Se los explico de forma breve. King está desarrollando un juego para móviles de Crash Bandicoot para complementar un lanzamiento grande en consolas de esta misma franquicia. Esto puede referirse a dos cosas. Uno, es solo para extender el hype por Crash. O dos, este estará relacionado con un nuevo juego para consolas al igual que Sonic Force. Yo me quedo con la segunda opción. Aparte se anda remureando de que Activision está trabajando en nuevos juegos y remasterizaciones que serán anunciados este mismo año. ¡Pum! De todas formas, intenten no subirse al car del hype, ya que esto no está confirmado, solo es una posibilidad bastante grande. Volviendo al nuevo juego, acá se viene la pregunta del millón. ¿Será de pago o será gratis? Esto todavía no se reveló, pero tomando como ejemplo otros juegos de la misma temática, este seguramente sea gratis pero con micropagos. Solo esperemos que no sean demasiado abusivos. Para finalizar, el juego aún no está disponible. Solo sabemos que está en desarrollo. Pero tranquilos que prontamente pronto lo estarán anunciando de manera oficial. Y no creo que necesitemos un super celular para jugarlo, así que tranquilos por dos. Mi opinión final sobre todo esto es que se viene un pequeño juego para disfrutar a nuestro querido marsupial. La temática puede ser adictiva, pero tampoco esperemos un juego super complejo. Si no, algo más casual para pasar el tiempo mientras esperamos un gran lanzamiento. Ahora me gustaría saber qué opinan sobre todo esto. Como siempre, recuerden dejar su comentario bonitamente comentado en la bonita sección de comentarios comentados. Mientras tanto, yo me voy despidiendo. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima como siempre. ¡Chao!